Deliciosa Disculpen pues mis amigos Este verso mal cantado Porque venimos de lejos Sin habernos preparado Sin habernos preparado Sin habernos preparado Preparate caporancita Para hacer una rueda Alegrando los corazones De los chicos tan buen mozos De los chicos tan buen mozos De los chicos tan buen mozos Ahora si vamos con esta ruedita Eso Negritas zapinas Hay que saberlas quieren Hay que saberlas amar Hay que saberlas jugar A las negritas zapinas Hay que saberlas quieren Hay que saberlas amar Hay que saberlas jugar A las negritas zapinas Hay que saberlas querer Hay que saberlas amar Hay que saberlas jugar Dame tus labios mi amor Toma pues mi corazón Toma pues mi corazón Para que tú sepas querer Para que tú sepas amar Churrita ni mandira Sacrita ni mandira Uy grita ni mandira Fanrita ni mandira Cura ni mandira Churita ni mandira Churita ni mandira ¡Eso! 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 ¡Vámonos, Airitas! ¡Eso! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Vámonos, Airitas! ¡Vámonos, Airitas! ¡Energéticamente están las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Bravo las mujeres! ¿Y dónde están los chicos? ¡Ah, también bien pilas! ¿Ves, chicos? ¡Miren cómo les ganan! ¡A ver, de nuevo! ¡A ver, las mujeres! ¡No, tienen que gritar, pues! ¡Yujú! ¿Dónde están las chicas? ¡Y a ver, dónde están los chicos! ¡No, ustedes tienen que silbar, pues! ¡A ver, un silbido! Más o menos, soplan, ¿ah? Había tres pajaritos nomás. Ahora vamos a bailar con ustedes. Vamos a ofrecerles un par de temas o luego, no sé. A ver, ¿dónde está nuestro querido padrino, el alferado, el papacito, el más rico rico de... de Zabchá. ¡Padrino! Vengase un ratito, pues, acá. Vamos a... brindar con las negritas. A ver, antes de empezar, queremos, este, sus palabras de nuestro padrino, hacia las negritas. Gracias, Sabrina Romero. Fui como siempre, alegrando, corazón, que hay mucho que no les va a dar infarto acá. ¿Por qué? Porque ese calor que trae esta juventud, hijos zapchinos, de la colonia zapchina, nos sentimos orgullosos. Yo, como hoy día, alférez de nuestra provincia querida Chacas, y también he hecho misa para nuestro querido Zabchá. Muchas gracias, sobrinas. Yo siempre estaré con ustedes hoy y siempre, hasta el Dios me regala la vida. Y ustedes siguen regalando la alegría a esta concurrencia tan hermosa. Un saludo, un brindes con ustedes. ¿Y dónde están las palmas? Caramba, acá hay que ordenar. No puede ser. A ver, vamos a hacerle una barra a nuestro tío. A ver. Para nuestro tío Demetrio. A ver. ¡Jijit! ¡No! ¡Jijit! ¡No! Y también vamos a brindar. ¿Y por las chicas? Y por las chicas. Primero vamos a comer. De estos vamos a cantar. De estos bailamos. Así que...